Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Edgar Zambrano y este es un canal dedicado a todo lo que tenga que ver con marketing digital, redes sociales y el crecimiento de nuestros negocios online. Te invito a que te suscribas, te unas, que compartas esta información con las personas que creas que pueda ser útil. Y bueno, nos vamos para el video. El día de hoy les quiero compartir cómo podemos hacer la verificación de dos pasos para Facebook para proteger nuestra cuenta. La verificación de dos pasos básicamente nos sirve o nos ayuda para que nosotros podamos tener protegida la cuenta publicitaria y que las personas no puedan acceder de una manera muy sencilla o muy fácil a nuestro perfil de Facebook. En este caso vamos a hacerlo con una aplicación que se llama Google Authenticator y es la aplicación de Google que nos permite bloquear o nos permite que un código esté cambiando cada 60 segundos para nosotros poder ingresar a las diferentes páginas de, pues con las que tengamos vinculación con Google Authenticator. Así que vamos a mirarlo y nos vemos en el video. Bendiciones. Entrando dentro de nuestro perfil vamos a ir a la burbujita y vamos a dar donde dice configuración y privacidad. Aquí se nos va a abrir esta opción y vamos a seleccionar donde dice comprobación de la configuración de privacidad. Y simplemente aquí vamos a seleccionar cómo proteger tu cuenta y vamos a dar clic en continuar. Aquí lo que dice es que vamos a activar nuestra opción de dos pasos y que vamos a seleccionar a cambiar la contraseña si deseamos cambiarla. En este caso no necesitamos cambiar la contraseña pero lo que queremos es activar la autenticación de dos pasos de nuestro perfil. Entonces dice añade una medida de seguridad y vamos a dar clic donde dice empezar. Aquí vamos a seleccionar la opción que dice selecciona un método de seguridad y vamos a seleccionar aplicación de autenticación. Damos clic aquí para que nos active la opción de seleccionar la autenticación de dos pasos por medio de nuestra aplicación de Google Authenticator. En este momento lo que vamos a hacer es que vamos a descargar la aplicación directamente en nuestro celular. Esta opción se llama así. Pueden ir directamente al Google Play y descargar la aplicación que se llama Google Authenticator. Es importante que este código QR y este código de códigos y de barras lo guardemos. Creemos un pantallazo, guardemos una carpeta y si pueden imprimirlo y guardarlo en un lugar seguro. Ya que cada vez que ustedes vayan a necesitar que cambien la aplicación de Google Authenticator van a necesitar volver a escanear este código QR o colocar la información. Esta es la aplicación de Google Authenticator. Una vez ustedes la seleccionen directamente lo que tienen que hacer es ir directamente al más. Van a seleccionar más y van a escanear el código que acabamos de descargar, el código QR. Una vez ustedes lo escaneen van a poder colocarle un nombre. En este caso pues le pueden colocar Whatsapp, Facebook disculpe y este número es el que va a cambiar cada 60 segundos. Aquí esta bolita va a correr 60 segundos y el número va a cambiar. Es decir que cada vez que nosotros queramos ingresar a Facebook ya sea en un computador nuevo, en una conexión IP nueva o en un computador diferente, vamos a tener que colocar el código de verificación de seis dígitos que nos genera la aplicación de Google Authenticator. Entonces una vez tengamos esto simplemente lo que vamos a hacer es colocar el código de verificación en nuestro Facebook y inmediatamente se nos va a loguear o se nos va a autenticar la aplicación directamente en Facebook como tal. Entonces vamos a escanear el código y una vez ya lo tengamos vamos a darle clic en conectar. Seleccionamos conectar, aquí nos vamos a colocar el código de verificación, recuerde que es un código de seis dígitos que nos envía la plataforma o que nos envía la aplicación y vamos a darle clic en siguiente o en conectar. Aquí en este momento ya tenemos la autenticación de dos pasos, ya está admitida y vamos a darle clic en listo. Se nos va a cerrar la aplicación y tenemos que volvernos a loguear, vamos a tener que volver a colocar la contraseña, vamos a tener que volver a colocar el nombre de usuario y aquí nos va a pedir la primera verificación o autenticación de dos pasos. Es importante que ustedes tengan en cuenta lo que les dije al principio, que tienen que guardar el código de verificación, que tienen que imprimirlo o guardarlo en una carpeta. Tómenle en el pantallazo, no lo vayan a perder porque si ustedes pierden esto, pues no van a poder volver a activar la aplicación en caso de que se les pierda el celular, en caso de que se les pierda la aplicación y me gusta hacerlo por Google Authenticator porque es la manera más segura y la forma más segura de uno proteger las cuentas, todas las cuentas dentro de internet. Esto te sirve para proteger tanto Facebook, para proteger tus cuentas bancarias, para proteger por ejemplo las billeteras virtuales que puedas tener en internet y en todas las haces de la misma forma. Espero que el vídeo te haya funcionado, que compartas esta información y que no olvides dejarme un like y suscribirte al canal. Chao, chao y mil bendiciones.